Además, el canciller afirmó que México otorgó asilo político a la familia del expresidente Carlos Castillo. Sin precisar cuántas personas tienen este beneficio, Brad detalló estar en comunicación con ellos para que, en caso de que así lo deseen, puedan salir de territorio peruano y refugiarse en México. Así lo dijo el canciller. El asilo ya se les concedió porque están en territorio mexicano, es decir, están en nuestra embajada. Y cuando están en la embajada les conceden el asilo.